Es una batería de baño, 6 baños, accesibles con todas las normas UNIT, para que ellos puedan acceder, los que no se movilizan, con sillas de ruedas, también las duchas, todo. La verdad que era una hermosa obra y muy necesaria. ¿Cuántas personas hoy forman parte aquí del hogar? En la actualidad hay 48 residentes, tenemos lugar para 60, que hemos tenido 60 antes de pandemia, después con la pandemia fue como que no aceptábamos cupos y todo por los protocolos y bueno, ahora estamos volviendo a la normalidad. Y siempre tratando obviamente de mejorar las instalaciones, la infraestructura, y en este caso inaugurando esta batería de baño. Siempre tratando de mejorar y hemos hecho grandes obras con el apoyo del Ministerio y de BPS, y bueno, de la Intendencia y todo, que contamos en realidad con el apoyo de muchas instituciones y del Estado que nos ayudan muchísimo. Gracias.